Estamos apoyando la campaña que se lleva a cabo en el público mexicano acerca de las drogas. De igual manera, pues nosotros nos acercamos a las escuelas primarias, secundarias, kinders, bachilleratos, universidades, para dar las medidas de prevención, que es drogadicción, pandillerismo, bullying, violencia en el noviazgo, violencia familiar. Son parte de las pláticas que llevamos a cabo por parte de los jueces. Por parte del señor secretario, la orden es impartirles a cada una de las escuelas, que son bastantes, las medidas de prevención para así erradicar. El grupo ya lleva bastante tiempo y en varias escuelas ha disminuido lo que ha sido la drogadicción, el bullying. Más que nada se les enfoca, más que nada a los jóvenes el respeto, que es una de las bases fundamentales, el respeto y la obediencia. Se pretende con los niños desde la kinder y la primaria que vean la obra, para que se reflejen tal vez en esos mismos edades, que vean que están cometiendo errores y que esos errores les pueden costar muy caro.